Con gran éxito se desarrolló el simulacro de evacuación en Monseñor Noel, donde participaron los miembros del PMR. Bueno, yo estaba trabajando en mi despacho y de pronto hicimos un movimiento y salimos corriendo. Llamamos a la defensa civil, inmediatamente aparecieron los bomberos, la policía nacional, la policía municipal y todo. Pero gracias a Dios aquí no ha pasado nada. Comandante, ¿cuál es el proceso a seguir ahora? Se sintió un pequeño temblor de tierra, un sismo, no sabemos todavía dónde es el epicentro, pero acudimos aquí a la gobernación como unidad de socorro y prevención. Y aquí nos vamos a trasladar a todas las instituciones públicas y edificios para inspeccionar cualquier tipo de daños. Pedro Quezada, director de la defensa civil, ¿hay algún herido, alguna persona con alguna situación? No, hasta ahora se hizo una evacuación simple. Nuestra señora gobernadora, en conjunto con el CPMR, que está activado desde el lunes, nosotros ya en conjunto con las demás entidades de emergencia, defensa civil, bomberos, policía municipal y todas las entidades, entraron. Está todo seguro. Gracias a Dios no hubo personas lesionadas en esta parte. Por el área, en torno al tránsito, ¿cuál va a ser el proceso ahora? Bueno, recibimos la llamada del 911, de inmediato nos trasladamos al lugar de los hechos, hasta ahora no nos encontramos nada, ni lesiones, estamos para el libre tránsito. Los lugares donde se llevó a cabo el simulacro fueron Edificio José Delio Guzmán, Ayuntamiento Municipal de Bonao, Distritos Educativos y el Hospital Pedro Emilio de Marchena. La gobernadora civil Raquel Jiménez felicitó la iniciativa del presidente Luis Abinader y las instrucciones de la Comisión Nacional de Emergencias para la realización del simulacro. En Monseñor Noel, el órgano de prevención, mitigación y respuesta que encabeza la gobernadora Raquel Jiménez, acató y cumplió con el llamado a simulacro de evacuación, demostrando estar preparado ante cualquier eventualidad de la naturaleza. Gobernación civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez, en el gobierno del cambio, estamos cumpliendo.